A lo mejor vive alguien que sea profesional de Brawl Stars, ¿vale? ¿Dónde viven y entrenan los jugadores profesionales de Brawl Stars? Aquí te traigo un room tour de la Gaming House de Footy Sports, donde nos hemos preparado este LCQ. Hace apenas unos días he clasificado junto a mi equipo al Mundial de Brawl Stars de 2024, ganando en el LCQ a equipos como Toxic Lotus o Tread Gaming. Y para preparar todo en las mejores condiciones, nuestro equipo Footy Sports nos llevó 3 semanas a vivir a su Gaming House. Fue una experiencia increíble. Y todo esto únicamente para que estemos focused solamente en el juego y en entrenar con los mejores equipos de Europa y de todo el mundo. Pensad que Foot estaba en Sudamérica, ¿vale? Bueno, pues esta era la parte de fuera de la casa que estéis viendo Foot House. Y ya tenemos el spray de Brawl Stars y arriba también tenemos el logo de Footy Sports. Vais a ver que es una casa enorme, tiene 5 pisos por lo menos. ¿5 pisos? Increíble desde que llegué. La he hecho en plan en BODEN OFF, está bien. Vais a ver un pedazo de graffiti de Foot con Vodafone, que es uno de los sponsors principales. Lo estáis viendo ahí con el móvil. PUBG también es uno de los juegos que tiene Footy Sports. Y vais a ver cómo tienen aquí una zona con un garaje, que se está viendo ahí abajo a la derecha. Y aquí tenían una pista de fútbol, ¿no? Más o menos, ¿no? Una portería con un césped. Vos antes se las hagan mucho. Una portería con un césped artificial, ¿vale? Es decir, aunque salgan de la casa para tocar pasto, este pasto no vale. Es decir, por mucho pasto que te cae aquí, ese pasto no vale. Tienes que tomar pasto de verdad. Y aquí estáis viendo esta zona chill-out que tienes fuera para comer. La verdad que hemos hecho ahí alguna barbacoa y fue increíble. También tenemos un graffiti gigante, aquí estáis viendo, de El Futuro es Foot. Tienen aquí el loguito de Foot. La verdad que está muy, muy chulo. Y una cosa que tengo que decir de Turquía es que hay gatos en todos lados. En la calle está lleno de gatos. Ah, que estaban en Turquía, claro. Es decir, claro, no estaban en Alemania, estaban en Turquía. Tres semanitas en Turquía, tío. ¿Se habrá puesto pelo? La verdad que está todo lleno de gatos y por eso no hay ningún insecto ni ningún bicho. Aquí estáis viendo por dentro que esta parte la grabé de noche. Esto es nada más entras, esto es lo primero que hay, que es como una oficina donde están los staffs ahí trabajando, ¿no? Los staffs del equipo. Aquí estáis viendo la escalera de la parte de abajo que les enseñaré más tarde. Y mirad cuántos pisos hay para arriba, hay unos cuantos. Bueno, aquí pues hay un baño en cada planta prácticamente. Y esta era la cocina donde veníamos a comer. Una televisión por si quieren operar algún partido mientras comíamos o algún vídeo en YouTube. Hay un chef dentro de la casa de food que es increíble. Aquí estáis viendo cómo hay latas de Red Bull en todos lados, pero en todos los pisos hay latas de Red Bull porque es un sponsor principal del equipo. Y también vais a ver por aquí, bueno, pues una agüita que hay por aquí, la cocina y el loguito de KFC, Always Original, porque KFC es también un sponsor de food. La verdad que ahí está. Flipan. Me queda muy chulo. Aquí estáis viendo una de las primeras camisetas del equipo cuando se llamaba Footballist. Footballist. Con las firmas de lo que fue el primer equipo que tuvieron. Aquí estáis viendo, como vemos, este increíble mural de food que creo que viene de algún torneo que ya han jugado. No pregunté. Aquí estáis viendo lo que viene siendo la segunda camiseta del equipo de food. Sinceramente, me gusta más la de ahora. En cambio, aquí estáis viendo esta planta que es donde vive un par de miembros. No sé si el CEO y el manager vienen por aquí y tienen aquí una oficina secundaria con todos estos premios que han ganado. Ojalá poder traerle a food un premio. Sería increíble poder tener un premio en esta vitrina que hemos conseguido nosotros, el equipo de Brawl Stars. Sería increíble. Pero aquí estáis viendo cómo tienen de todo. También ganaron el primer torneo oficial de Valorant. Vais a verlo por aquí. O sea, tienen cosas muy buenas. Aquí estáis viendo Valorant Reignas Leagues. Qué guapo el trofeo, ¿eh? La verdad que esta entrada también mola mucho. Gilet. Y por último, un loquito de food aquí para destacar. Que quién sabe si cuando haga falta poner más premios, lo quiten y pongan más premios. No sabemos. Subimos una planta más y este es el piso en el que estábamos nosotros. Aquí estáis viendo. A la izquierda van las habitaciones y los baños. Y aquí, pues bueno, había una habitación para relajarse un poco. También Red Bull. Hay una máquina recreativa también. Que haya máquinas arcadas, tío. Joder. A mí me encanta la máquina arcada. Tendré una en mi casa. En un futuro muy, muy, muy lejano. Tendré una en mi casa, tío. Un simulador de Fórmula 1. Y aquí, pues tenéis una zona chill. Que ahí, pues debería haber una tele, ¿no? Para descansar un poco. Pero está un poco sin usar. Y aquí, pues más cosas que les han regalado de Red Bull, de LOL, de Valorant. Otra vez, más cajeros de Red Bull. Muy bien. Esta es la mejor parte. Esta es la parte que estaréis esperando. Es la parte del sótano. Mirad qué pedazo de sótano. Qué televisión. Está siendo increíble. Entramos aquí para la primera habitación y vais a ver un fondo verde aquí donde hacemos los TikToks, donde hacemos las fotos para los diseños. Aquí lo hacemos todo, lo que tiene que ver con contenido. Y aquí veis Vodafone Freezone, tal. Todo patrocinado por Vodafone. Porque también tienen un programa de Vodafone que hacen ahí. Y aquí estáis viendo un poco lo que es el salón, ¿no? Lo que es la zona más reunida. Y tienen aquí otra habitación donde venían a streamear streamers del equipo. Yo si hubiera querido también hubiera podido. Más Red Bull. Otra nevera de Red Bull. Y aquí es donde venían los streamers, pues por ejemplo, a comentar el Mundial de Valorant, que se estaba haciendo al mismo tiempo que estábamos preparando nosotros el trofeo. Qué guapo. Y aquí veis la silla de food, un poquito de merchandising. Y si nos fijamos en el merchandising, había un drago que me quería llevar. Lo he visto ahí y he dicho, ay, que me lo llevo. Pero bueno, lo he dejado ahí. Muy, muy chulo. Vamos a seguir viendo habitaciones. Si veis por aquí, a la izquierda están los baños. Que como os he dicho, hay unos baños en cada planta. De hecho, en nuestro baño también había, de nuestro piso, había tres duchas. Normal. Y bueno, por si alguien se quería bañar. Por si alguien se quería bañar, ¿sabes? En plan, a lo mejor alguna o dos o tres semanas te habrá duchado, digo yo. Rol. Tenemos la parte de tienda de Food eSports. Aquí la vais a ver. Donde tienen, pues bueno, todo el merch que tienen. Aquí veis una mochila que tienen con el equipo de PUBG. Tenemos también las caderas. Qué guapo, tío. Si lo llego a saber, le digo a Rol que me trajese una camiseta, tío. Pero sé que ningún equipo me trae camisetas, tío. Nadie, 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 nadie me da camisetas. Ni los de Totten, ni los de SK, ni los de Team Queso, ni BC. Nadie me da camisetas, tío. O sea, yo, es una cosa que me encantaría. Porque, coño, estoy aquí streameando, estoy haciendo un castreo y llevar una camiseta de un equipo, pues, coño, queda muy, muy, muy top, ¿vale? A lo mejor es tú de otro equipo, pero, coño, esa camiseta le gusta. ¿De qué les pone ese día? Porque, no sé, yo soy de BC, ¿vale? Pero imagínate que BC no juega y juega Totten contra SK. Pues me pongo la de Totten. O me pongo la de SK, ¿sabes? No sé. Creo que estaría bastante guapo. Creo que estaría muy guapo. Pero, nada, no me tienen en cuenta ni siquiera para las camisetas. Así que, nada. ¿Me vas a tirar el micro de nuevo? Que no me tiran el micro. La verdad es que nos ha dado esta negra y esta roja, que nos gustó muchísimo. Voy a intentar conseguir esta última chaquita. Me gustó muchísimo. La tengo que conseguir, como sea. Aquí estáis viendo más cosas, más camisetas, más buenas zapatillas de Adidas, que patrocino Adidas. Joder, también patrocino Adidas, tío. Por ejemplo, nuestra camiseta. Ahí está la camiseta suya. Ahí está la camiseta del equipo. Y otras más camisetas que tienen. Porque cada equipo tiene su color. Ahora mismo, en Global Stars tenemos la de color rojo, la de Honor of Kings tiene la de color negro. Bueno, va cambiando un poquito. Aquí hay una habitación fitness, que es algo así como un gimnasio, más bien para masajes. Para si a alguien le pasa, tiene alguna fractura o algo. Joder, yo estaría ahí todos los días. Aquí es donde estaba el equipo de Honor of Kings. Aquí estáis viendo, hay cinco sillas para ponerte ahí a jugar. Y como estaba el equipo de Honor of Kings, que es con móvil, pues no había ordenadores. Simplemente venían ellos con sus dispositivos. Seguimos avanzando por aquí. Pues muy bien. Y ahí en el otro lado, pues justamente otro igual, que aquí estaba el equipo de League of Legends trabajando todos los días. Hasta las tantas de la noche, aquí estés viendo con un loguito de fútbol, unas luces LED rojas. Y bueno, también se puede encender todo para que lo veáis mejor. Y ahí obviamente con otra neverita de Red Bull. Y así se quedaría. Si seguimos por aquí, había otra sala de stream. La verdad es que esta sala es un poquito más grande. Incluso se podría entrenar aquí. Y podéis ver cómo tienen todas las habitaciones su insonorización para no molestar al resto de habitaciones. Por si están streameando, por si están trabajando, están ahí preparando un partido importante. Es enorme la casa. Y esta última sala era nuestra sala, era la que habíamos elegido nosotros para entrenar. No lo enseño mucho porque estábamos Dev ahí haciendo directo, ahí lo estáis viendo. Y bueno, pues una habitación normalita, con las sillas, con una tele para poner el draft. Y esa era la habitación en la que nosotros estábamos trabajando. La verdad es que ha sido increíble. O sea, desde el principio nos han ayudado con todo lo que hemos pedido. Nos dejaban las tablets, nos han dejado todo. Todo a nuestra disposición. Estamos muy agradecidos con Food porque creo que sin ellos no habríamos sido capaces quizá de clasificar a Worlds. Hubiera sido mucho más complicado. Nos han puesto en bandeja todo lo que hemos pedido. Así que nada, agradecer a Food por esta pedazo de experiencia en esta pedazo de casa. Así que nada más. Muchas gracias a Food. Muchas gracias a vosotros por verlo. Y sobre todo, dejar ese comentario si queréis ver un poco de análisis de los partidos que tuvimos en el LZ. Muy guapo el vídeo, la verdad. Muy guapo, tío. O sea, me he esperado que más o menos iba a ser así. Pero joder, la casa es enorme, tío. Tiene un montón de juegos. Food es un gran equipo, eh. Es un equipazo, tío.